Escucha, canta algo mientras cocina, Sandra. Que cocina también, por petición popular. Arráncate, con el molde no mola mucho. ¿Y ves cómo suben? Qué ricos. Está bien, eso está perfecto. Está bien guapo, sí, así. Irregular. Así, venga. ¿Veis? Cuando nos vieron del brazo cruzar, platicando, la calle es real. Entre la gente del pueblo fui la letanía de nunca acabar. Que si puede ser su padre, que es mucho lo que ha corrido, que un hombre así de sus años no es bueno para amarillo. Fueron tantas cosas las que yo sentí, que tras de la reja de cara a tus ojos me oyeron decir. Muy bueno, por Dios, tiene una maravilla. Por mi salud yo te juro que eres pa' mí lo primero y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. No se me importan tus canas ni el decir de los demás. Lo que me importa es que sepas que te quiero de verdad. Soy de tus besos cautiva. Y así escribí en mi bandera. Te de querer mientras viva, compañero, mientras viva. ¡Ay, madre! Y hasta después que me muera. ¡Ay, madre, madre, madre! ¡Qué es lo que me la pegué ya! ¡Ay, madre! ¡Esa canción me encanta! ¡Madre! ¡Mola, eh! ¡Madre!